Cuando te conocí, la vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precioso el dolor saber que te perdí no ha sido lo peor peor fue descubrir que como tú no hay dos pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido estés donde tú estés te recordaré y estarás conmigo pero es mejor querer y después perder y estarás conmigo volverá conmigo Te voy a hacer sin ti si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí y toda mi ilusión y si quererte así fue mi mayor error castigame a vivir pagando con mi amor pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido estés donde tú estés te recordaré te recordaré y estarás conmigo pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido estés donde tú estés te recordaré te recordaré y estarás conmigo volverá conmigo